Salí pa' despegarme y yo cansada de estar, apagada decidí prenderme Cambié de mi voz porque los que estaban solo leban la bande A las madres me tocó aprender que no tengo nada que perder Y como ellos también, tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera, yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera El día está pa' bote, playa, y para pasarme de la raya El arano sobre la toalla, ese clancito nunca falla Esta nena tiene fans y el corazón partido como Sans Muchos son los que me tiran pero pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria, normal por razones obvia No le cogí fobia, perro que me escriba pantallas, soy paso novia Nadie va a decirme cómo me debo comportar Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Como está en la reserva del hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La beijarina está botando miel Aún huele a verano aquí Que tiene de malo Se supa usarlo y mi cuerpo está diciendo Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Aún huele a verano aquí Y eso es para usarlo si Hoy algo me gano aquí Ay, ya acá Oh, oh, oh Se pasa rico soltera Y ahora las loas tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Y ahora las loas tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que ese cabrón cuando me da le duela Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que ese cabrón cuando me da le duela Le duela Se pasa rico soltera Bye Huala